Bueno, ¿se escucha bien? Y les agradezco que estén aquí presentes este día, 13 de agosto de 2022. Y bueno, lamentablemente quiero regresarlos en el tiempo, que nos ubiquemos en la década que corre de 1947 a 1957. Es decir, que nos ubiquemos en esa época para entender este debate que se da en esos años entre Tamayo y Siqueiros. A pesar de que suena esto como un diálogo, vamos a ver que se va a convertir en un triálogo, porque de alguna manera está presente siempre Diego Rivera. En esos años de 47 a 57, pues está en la punta de la discusión estos dos personajes, pero se manifiestan una serie de otros actores de lo que llamamos el campo artístico, que van a mediar, incidir o posicionarse de un lado o del otro. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar este asunto? Lo vamos a enfocar como las luchas al interior del campo artístico. El campo artístico, aquí sí se va el cursor, bueno, el campo artístico es uno de los múltiples campos sociales en los que se divide o que se integra, digamos, la sociedad. Entonces, bueno, hay campo artístico, campo de los partidos políticos, campo religioso, campo científico tecnológico, jurídico, económico y etcétera, y otros más. El hecho de que hablemos del campo artístico, quiere decir que este tiene su propia dinámica, pero tiene un acoplamiento estructural con los otros campos, o sea, no es independiente. Agarrando este cachito de la sociedad, del campo artístico, pues en su interior tiene varios… hay una división del trabajo intelectual, donde hay diversos actores, actores que son instituciones o personas, escuelas, etcétera. Entonces, aquí tenemos a los artistas, en el mercado del arte, los museos, historiadores del arte, galerías, crítica de arte, enseñanza artística, política cultural, y nosotros nos vamos a centrar en este cachito, digamos, principalmente. En este cachito vamos a entender a Tamayo Asiqueiros como ejemplo de posturas enfrentadas en el campo artístico. Con esto pretendemos mostrar la importancia de los posicionamientos y las elecciones que cada artista hace dentro de él, es decir, cómo se posiciona y cómo entra en juego en el campo artístico. Tenemos aquí una primera semblanza de lo que es cada uno de ellos. Siqueiros es un artista y político, sindicalista, fue militar, tanto en México como en España, a favor de la República Española, en México fue de los carrancistas. Siqueiros también fue un magnífico propagandista, escritor, militante comunista, estalinista, muralista, pintor de caballete y grabador. El perfil general de Tamayo sería, a diferencia de Siqueiros, un artista ajeno a las agrupaciones y los partidos políticos, académico, hizo carrera en instituciones de enseñanza artística, del gobierno, en escuelas y en el Museo Nacional de Arqueología, también pintor de caballete, muralista y grabador. Las luchas al interior del campo artístico, aquí lo que se lucha es por el prestigio y por acumular cierto capital cultural. ¿En qué consiste esta acumulación de capital cultural? En conocimientos, habilidades, el volumen de la obra es importante, que hayan tenido exposiciones relevantes, el prestigio del autor y de las obras, reconocimiento, premios y esto le va a dar a cada uno de los integrantes del campo artístico, autoridad y autoridad para difundir sus ideas, sus propuestas y también este acoplamiento estructural se ve reflejado en las relaciones públicas. ¿Cómo actúan respecto al capital cultural los integrantes de un campo? Tenemos dos posiciones principales, una es la de distinción y otra es la de pretensión, es decir, la de distinción es la de quienes poseen o usufructúan el capital y asumen posiciones de conservación y ortodoxia y una de las tareas de quienes obtienen el poder en un cierto momento es que descalifican a los recién llegados. La postura, que hablamos de postura, recuerden, la postura de pretensión es de los que aspiran a poseer ese capital cultural o a acrecentar su capital y tienden a adoptar estrategias de subversión o herejía y desde luego descalifican a los consagrados. Entonces tenemos que el campo artístico es un campo de juego, donde están todos estos agentes que vimos hace rato, pero también es un campo de lucha, es un campo de juego, pero es un campo de lucha. Contexto, decíamos que nos vamos a ubicar en los años 47 a 57, rápidamente, bueno aquí tomo un poquito antes y un poquito después. Un poco antes, Cárdenas da asilo a León Trotsky en México, está en México Trotsky de 37 a 40, él le encabeza una corriente del marxismo, vamos a ver adelante la importancia, que se conoció como Trotskismo, vamos a ver su importancia. Estamos también en este periodo, en la posguerra mundial, la guerra fría, a partir de 47, la amenaza termonuclear, quién diría que otra vez actualmente estamos con esa posible amenaza de guerra nuclear. Entre los años 24 y 57, la Unión Soviética fue gobernada por José Stalin, y bueno esto dio lugar a una corriente también dentro del marxismo, que es el stalinismo, que en términos generales es el socialismo en un país, el culto a la personalidad, la antidemocracia, las purgas a los enemigos. Bueno, en los años 40 surgen opciones socialistas anti-stalinistas, por ejemplo la Yugoslavia de Tito y el socialismo moderado de Nehru en la India. En este mismo periodo, en estos años, bueno en Estados Unidos cobra fuerza un movimiento, a partir de un senador llamado McCarthy, un movimiento que se llamó McCarthyismo, de 50 a 57, donde en Estados Unidos era una intensa persecución a todo lo que oliera a liberalismo y comunismo. En esos años, en 54, Estados Unidos invade Guatemala, la Revolución Cubana triunfa en 59, Estados Unidos intenta invadir Cuba, fracasa en la invasión esta llamada de invadir de Cochinos en 61. Por su lado, el contrapunto de la potencia, digamos de contraparte de la Guerra Fría, la Unión Soviética invade Hungría en 56, poquito después se construye el Muro de Berlín y en 62 se da lo que se llama la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética planta o tiene la intención de poner cabezas nucleares en Cuba. Bueno, el contexto en México, en este periodo de 40, 58, o sea un poquito antes, un poquito después, tenemos la posrevolución mexicana, se habla de un viraje a la derecha después del sexenio de Lázaro Cárdenas, es decir los sexenios de Avila Camacho, Alemán y Ruiz Cortines y también en esos años, entre 40 y 58, se da eso que se llama ese crecimiento económico, que se llamó el milácaro económico, crecen las clases medias urbanas y también se empieza a reflexionar sobre la muerte del arte. La importancia de esta reflexión sobre la muerte del arte, es decir, sobre la muerte de la revolución es la siguiente, dos grandes intelectuales, José Villegas y Silva Herzog, publican, sin dos artículos, José Villegas publica la crisis de México en 1947 y las dos principales tesis de José Villegas son que la revolución ha fracasado porque hay una manipulación de obreros y campesinos y hay una corrupción rampante. Por su parte, Silva Herzog publica el texto La revolución mexicana es ya un hecho histórico, esto lo publica en 49 y una de las tesis principales es que el punto más alto y final de la revolución mexicana es en 1938 y habla de un ciclo histórico y con eso la revolución pasa a la historia. De esta manera, con estas reflexiones se abre una beta contra el nacionalismo cultural y esto se explica de manera que el mito de la revolución mexicana a partir de estos años persiste como constructo cultural y como retórica oficial, vamos a decir, clichés verbales hasta 1982. ¿Por qué 1982? Porque en este sexenio de López Portillo él dice que él es el último gobierno, es el último presidente de los gobiernos digamos emanados de la revolución, entre comillas, junto a todos estos clichés verbales. Y también el mito de la revolución mexicana prevalece en la retórica de los continuadores de la llamada escuela mexicana de pintura, es decir, tenemos los clichés visuales, tenemos clichés verbales por un lado y por otro lado los clichés visuales. En el campo intelectual y artístico, también un poquito antes, un poquito después, tenemos antes, Vasconcelos ha sembrado los cimientos de la política educativa y cultural en los años 20, es el principal impulsor del muralismo, tan es así que entre los años 20 y 30 el muralismo mexicano es muy atractivo en Estados Unidos, empiezan a pintar, el primero que empieza a pintar murales en Estados Unidos es José Clemente Orozco y bueno, seguirán Diego Rivera, Siqueiros, tendrán mucho éxito, será mucho reconocimiento, hasta que llega McCarthy y empieza toda una política de rechazo que considera artistas comunistas. En esos años también, en estos de 20 a 58, las misiones culturales tienen su apogeo de 1923 a 38, en 1938, Trotsky, Diego Rivera y Breton firman el manifiesto por un arte revolucionario independiente, esto en 1938, en tanto que paralelamente, Siqueiros participa en un atentado para asesinar a León Trotsky en 1940. Durante este periodo que estamos revisando, también se funda el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes de 1947 y también en boga está la discusión sobre lo mexicano, la identidad del mexicano y se discute sobre nacionalismo e internacionalismo. Vamos a destacar la importancia de este texto por un arte revolucionario independiente, firmado por estos intelectuales. Tres postulados muy importantes serán los siguientes, la oposición común de los tres, es decir, de Trotsky, de Diego Rivera y de Breton al nazismo y al stalinismo, da lugar a este manifiesto que reivindica la libertad total del arte, también ahí se plantea que el arte sólo podría ser revolucionario si era radicalmente independiente y también en este documento se reivindica para la creación intelectual un régimen anarquista de libertad individual. De manera que Siqueiros quedaba del lado de la burocracia totalitaria y Rivera del lado de la libertad del arte y aquí también, de este lado quedaría Tamayo. aquí tenemos estos tres personajes, no sé si sea en este mismo lugar donde estamos o puede que sea la casa de Coyoacán. Bueno, ¿cuál era la situación de los muralistas en estos años, en los años 40? Es una situación ambigua, recordemos con Lázaro Cárdenas se le da todavía un gran impulso al muralismo y se adopta, se acerca mucho con artistas comunistas, de izquierda, etcétera. Con Ávila Camacho vimos que era una derechización del régimen, entonces la paradoja de los muralistas era si se volvían muy críticos de un gobierno considerado derechista, hubiera significado perder los muros, solo los tres grandes mantienen esa autonomía, los epígonos, es decir, Chávez Morado, González Camarena, Guiano y otros, la opción que les queda era continuar con la temática de izquierda pero no tan radical, es decir, subsumirse a una de las tendencias surgidas durante la Guerra Fría que es lo que se llamó el arte comprometido, a diferencia del arte descomprometido, el arte comprometido era con las causas sociales, populares, las luchas de la izquierda, etcétera. Una síntesis de cuál era en la cultura plástica, lo que podemos llamar el paraguas del arte en la década 47, 57. por un lado tenemos el arte abstracto puro y como cabeza de una práctica artística y del otro lado el realismo socialista que es de carácter academicista, poco antes también sucedió el academicismo nazi, recuerden que Hitler y los ideólogos del régimen habían considerado todo lo que eran las vanguardias, lo habían considerado como arte degenerado y bueno, hay un rechazo aquí con esta flechita negra, el rayo negro así despreciado, del lado como fruto digamos de las vanguardias también surge el arte abstracto puro, de aquí se derivará el expresionismo abstracto, pero muy tempranamente en 1958 ya tendrá un contrapunto con el pop art que será enemigo del expresionismo abstracto. Particularidades en México, como en México no permeó el realismo socialista, los muralistas tuvieron un buen margen de maniobra incluso para criticar al gobierno que era su mecenas, aquí tenemos en este mural Diego Rivera ironiza a brutal colillas calles, claro que ya estamos en 36 cuando Cárdenas ya había expulsado digamos el país a Cárdenas, pero digamos en los espacios oficiales ya se podía, se daban la libertad de criticar al mismo gobierno. Esto podemos llamarlo como el instrumentalismo del arte, con la revolución francesa los artistas bueno es algo vamos a traer del pasado esta idea con la revolución francesa comparándola con la revolución mexicana digamos los artistas cobran conciencia de esta práctica es decir del instrumentalismo del arte y la convierten en un programa es decir un arte militante con la revolución mexicana los artistas cobran conciencia de esta práctica del instrumentalismo y también la convierten en un programa con la salvedad decíamos de que en México cada muralista dio una interpretación personal al programa o de plano lo refutó como hizo José Clemente Orozco por otro lado como el arte abstracto puro tampoco fue adoptado en México al menos en esa década los pintores al margen de la escuela mexicana de pintura pudieron construir paulatinamente una otra plástica mexicana no necesariamente abstracta pero sí más libre antes de que Estados Unidos se apropiara del arte abstracto puro como arma de la guerra fría como sentencia una teórica norteamericana Eva Kockroff es decir cuando Estados Unidos adopta el expresión abstracto como arte oficial esta es una combinación entre la CIA el Museo de Arte Moderno los Rockefeller y críticos de arte como Clement Greenberg bueno en México la política cultural de los gobiernos de la revolución mexicana usará el arte como vehículo de lucha contra el activo régimen es decir el porfiriato como instrumento didáctico y propagandístico y esto es una herencia del neoclasticismo es decir los muralistas y la escuela mexicana de pintura se dedican a narrar a México hacer sus historias se consideraba en aquel entonces en los años 20-30 como la utopía realizada fue atractivo para muchos intelectuales en todo el mundo observar la revolución mexicana eso era digamos narrar México la vanguardia estético-política también es decir la escuela mexicana de pintura estaba ligada con este proyecto del otro lado la vanguardia estética quedará opacada ante la tendencia anterior y será vituperada en esta tendencia se reivindica la libertad total del artista y esta es una herencia del romanticismo de ladito como adenda estaría el manifiesto por un arte revolucionario independiente de 38 y a un ladito estaría José Revueltas con una obra pionera los días terrenales de 1949 que es una severa crítica al partido comunista mexicana a la izquierda mexicana y al estalinismo que era el culto de la personalidad autoritarismo asesinatos purgas etcétera bueno vamos a poner aquí dos estereotipos de lo que se supone que es lo que representa Siqueiros y lo que representa Tamayo son estereotipos hace rato hablamos de sus perfiles ahora son los estereotipos Siqueiros impetuoso vociferante impetuoso Tamayo mesurado político apolítico nacionalista universalista muralista pintor de caballete enemigo enemigo de la pintura de caballete en pro de toda expresión plástica cercano a las luchas del pueblo distante del pueblo entonces tenemos esto que había mencionado hace rato Siqueiros sería un ejemplo de artista comprometido Tamayo estereotipo digamos del artista descomprometido Siqueiros como decíamos también fue escribió mucho teorizó mucho cuando incursiona digamos Tamayo cuando es el recién llegado al campo artístico mexicano cuando Tamayo entra al campo artístico Tamayo ya era una figura reconocida internacionalmente no bueno no podemos dejar de contemplar que antes de 1947 ya Siqueiros había publicado tres llamamientos de orientación a los pintores y escultores de la nueva generación americana 1921 manifiesto del sindicato de obreros técnicos y pintores y escultores de 1923 en 1925 se desintegra el sindicato los vehículos de la pintura dialéctico subversiva en 1932 hacia la transformación de las artes plásticas en 1934 ahí el contrapunto sería en 1938 por un arte revolucionario independiente y en 45 tenemos no hay más ruta que la nuestra importancia nacional e internacional de la pintura mexicana moderna es importante citar estos textos porque son de aquí parte muchas de las ideas que sostiene Siqueiros pero bueno quien inicia el pleito aquí es Tamayo inicia la discusión él en 1947 ya para finales de los años 40 Siqueiros y también Tamayo ya son artistas que tienen fama nacional e internacional este es un texto que escribe Siqueiros se llama Siqueiros y la demagogia o también tiene otro subtítulo que se llama Siqueiros y la pintura hablada esto lo publica en 1947 pero a raíz de este texto lo entrevista Antonio Rodríguez y serán de donde surgen muchas de estas ideas del debate en ese texto y en la entrevista que le hace Antonio Rodríguez surge bueno plantea Tamayo él dice la pintura mexicana desde hace mucho se haya en un lamentable estado de decadencia inmediatamente Siqueiros le contesta dice si hay decadencia perdón hay crisis esa crisis radica en el abandono de las doctrinas y prácticas que dieron vida a nuestro movimiento poderoso y revolucionario en ese mismo texto y ahorita quiero hacer un paréntesis ahorita voy a voy a poner voy a usar distintos colores el fondo azul va a ser las declaraciones son las declaraciones de Tamayo en fondo negro las declaraciones de Siqueiros y en fondo verde las declaraciones de Diego Rivera fueron 10 años de discusión de escritos y entrevistas y testimonios etcétera lo que he hecho se me hizo complicado resumirlo lo que rescaté son pequeñas frases textuales de estos artistas donde está digamos el meollo de la discusión algunas veces para hice síntesis digamos una síntesis de estas ideas pero bueno lo que veíamos en el cuadrito anterior aquí bueno esto proviene de como les decía de esta entrevista aquí no sé si se alcanza a ver Antonio Rodríguez esta entrevista a raíz de ese texto que publica y Tamayo continúa dice hablando de esta crisis que tiene el arte mexicano dice bueno tenemos por ejemplo la obra de los llamados tres grandes hablando de esta crisis Diego Rivera desde Chapingo en adelante no ha hecho nada que valga Orozco después de que hizo de lo que hizo hace algunos años ha decaído extraordinariamente en cuanto a Siqueiros ha hecho siempre lo mismo continúa la pintura mexicana desde hace 20 años cuando comenzó fue revolucionaria y pujante hoy no hace más que repetirse cayó en un cartabón una receta de la cual no busca salirse la pintura mexicana se estancó en los temas de una revolución que ya dejó de serlo recuerden toda esta discusión que veíamos sobre la muerte de la revolución y que José Villegas y Silva Gerstok ya casi ponían la lápida entonces este sesgo esta discusión sobre la muerte de la revolución mexicana bueno la retoma Tamayo dice siguen regodeándose en los temas de una revolución que ya dejó de serlo en lo política y en la demagogia los pintores de la escuela mexicana tratan de demostrar teorías políticas en los cuadros descuidando lo que es esencial la plástica inmediatamente cuando decíamos Siqueiros contesta entonces la crisis en la pintura mexicana moderna radica en la contaminación de las jugarretas artepuristas del peor academicismo próximo pasado él siempre va a referirse a Tamayo como que hace puras jugarretas artepuristas se refiere directamente a él y a otros que hacen arte que no es comprometido entonces bueno dice Siqueiros para salir de esa crisis en mi diagnóstico hay una receta el apego a la formalidad misma de nuestro movimiento las comillas son palabras textuales donde no hay comillas son partes donde yo sinteticé para no poner textualmente todo entonces Siqueiros dice que la receta es retomar los principios del moralismo y dice rebasar el primer periodo arqueologista folclorista etcétera en favor de un segundo periodo más actual en su técnica material más actual en su estilo y consecuentemente más actualmente progresista en su modernidad esto es al arranque estas posturas son al arranque del debate en estos 10 años vamos a tener vamos a ver que van a tocar 10 grandes temas van a tocar temas cuestiones del oficio temas relacionados con lo mexicano y lo universal la integración plástica de aquí el tema que ya se tocó en otras conferencias con Eduardo Espinosa se hablará de la seguridad universitaria donde también hay una ponencia sobre la biblioteca de la obra de Juan O'Gorman también otro de los temas que van a salir a relucir es la cuestión del apoyo estatal al arte la función social del arte humanismo y deshumanización conformismo y rebeldía la relación del arte con el pueblo o del arte para el pueblo el debate sobre si Tamayo es o no es el cuarto grande el arte mexicano del futuro y luego tendremos un interesante desenlace y algunas paradojas y coincidencias al final entre Tamayo y Siqueiros cuestiones del oficio aquí vamos a ver muchas veces el nivel a veces el nivel es alto a veces el nivel es bajo de este debate donde se van a tocar cosas chuscas vamos a ver que es ese sí fue el debate no estamos inventando en relación a la obra mural a la obra de caballete Tamayo dice prefiero la pintura de caballete por ser un asunto de investigación y laboratorio y es una tesis que conservó a lo largo de toda su carrera constantemente estar innovando en las técnicas en la obra de caballete en la gráfica también sin embargo dice Tamayo el mural afronta problemas interesantes que pueden hacer progresar la técnica pintura pictórica el mural desde el punto de vista de Tamayo es una técnica y esto es importante conservar esta idea el mural es una técnica no es un arte en sí mismo el que es pintor puede hacerlo en miniatura en caballete o en cualquier otra técnica esto lo dice en 1953 en cambio para Siqueiros en relación a este tema de obra mural obra de caballete siendo secretario general del sindicato de obreros técnicos pintores y escultores redacta el manifiesto de este organismo en el que postula el hecho de que los artistas mexicanos deben producir un arte monumental público basado en la tradición indígena al tiempo que rechaza la pintura de caballete y también además todo arte de cenáculo intra intelectual por aristocrático esto lo dice en 1922 aquí vamos a ver por la importancia del párrafo que está abajo las contradicciones que tiene cada artista incluso Tamayo también tiene sus contradicciones bueno aquí vamos a ver una contradicción en el mismo Tamayo en 1949 dice jamás ni dura ni blandamente he criticado la producción de cuadros de caballete a diferencia de lo que plantea en este caso siempre han existido las pequeñas pinturas y no hay razón para desaprovechar el mercado del arte se dice que el manifiesto del Sotpe es una organización colectiva quien más escribía y tenía una teoría muy clara era Siqueiros entonces dice que él escribió el manifiesto entonces bueno podrían decirse que se zafa del rechazo a la pintura de caballete diciendo que quién sabe quién sabe quién escribió el manifiesto pero sabemos que fue recogía ideas de Siqueiros sobre arte abstracto y arte realista él dice al referirse al arte abstracto Siqueiros lo llama escuela de París lo define como arte de la escuela de París dice que este arte abstracto es un arte creado en la intimidad del artista para la intimidad de un hipotético comprador y sujeto a la especulación mercenaria de las galerías hoy bajo la hegemonía de Nueva York esto lo dice en 1955 si tienen la curiosidad aquí podemos ver la referencia también dice que el arte abstracto es formalista antirrealista y aquí encuadra lo mismo el arte abstracto que el semi abstracto como puristas en esos años en 55 40 no se tenía idea clara de lo que era el arte abstracto entonces todo lo que no era realista era abstracto es decir abstracto tenemos niveles abstractos cuando no vemos nada más que manchas rayas colores pero cualquier obra donde veamos una figura algo figurativo o que sea muy sintetizado es arte figurativo y esto lo vamos a ver por la respuesta que data Mayo él dice mi pintura no es abstracta es concreta pues trata de reducir las formas a su esencia mi pintura es perfectamente realista y solo un miope es decir Tamayo Orozco y todos los que los criticaban solo un miope estético puede negarlo pero eso sí mi arte felizmente no es descriptiva pues el artista es un creador no un mero copista de la realidad es decir lo que mencionaba ahorita es figurativo pero no es realista es importante mantener esta conservar esta idea esto lo dice en 47 en 51 dice en el orden plástico el realismo es cosa del pasado respecto a los materiales nuevos y los materiales tradicionales Siqueiros yo he dicho que la piroxilina es un óleo superlativo un óleo que acentúa las calidades del óleo tradicional le da mayor posibilidad de tersura y mayor posibilidad de veladuras y toda clase de superposiciones etcétera como mayor libertad dinámica en el trazo esto lo dice en 1947 pero ya en 1932 en el texto los vehículos de la pintura de eléctrica subversiva había hecho un elogio a otras técnicas como el cincel y la pistola del aire perdón la fotografía a la que consideraba como documento gráfico social o plástico social y también había dicho que era interesante que los artistas utilizaban como recurso la cámara de cines como todos estos estas esta defensa de estas nuevas técnicas las hacía desde 1932 Tamayo responde sobre esto de los materiales Siqueiros ha procurado dar un sello novedoso revolucionario a su obra revolucionario entre comillas usando el duco es decir el duco o la piroxilina no es más que la pintura para carros que se usó que era una novedad en aquellos antes dice bueno muy novedoso muy novedoso utilizando la piroxilina o el duco pero usa ese nuevo material a la manera tradicional como si fuese óleo pues hay una contradicción ahí en lugar de generar en lugar de generar el efecto novedoso de un super óleo lo único que consigue es una super melcorina es decir un batidillo bueno otro tema lo mexicano o lo universal lo mexicano lo universal lo folclórico son asuntos que están en discusión en este punto del debate Tamayo dice me interesa lo mexicano no un nacionalismo superficial como los otros acuerda siempre es así como se va por las ramas como los otros entonces me interesa lo mexicano no un nacionalismo superficial de temas mexicanos indios guaraches pintados a la manera europea como los otros recupero las proporciones y el color del arte precolombino y la juguetería popular esto lo dice en 1947 y 53 del texto que vimos al principio las hojitas dice desde el principio yo me opuse al carácter folclórico mexicanista superficial de la obra de los precursores del movimiento de la escuela mexicana de aventura en pos él en pos de un arte mexicano esencial con raíces en nuestra tradición y nuestra psicología atento a los problemas universales es decir un pie en nuestra tradición nuestra psicología mexicana y un pie puesto en el arte y las innovaciones del campo artístico o del medio artístico internacional Siqueiros responde la concepción plástica y los métodos productivos de Tamayo corresponden a lo que conocemos como escuela abstracta o simia abstracta de París ya vimos que entiende Siqueiros por escuela de París sus elementos mexicanos entre comillas ahora él pone las comillas a Tamayo son un accesorio epidérmico en realidad Tamayo usa elementos folclóricos mexicanos de una manera semejante a la que hubiera empleado cualquier pintor de la escuela de París si hubiera visitado a México en un rápido recorrido de nuestro país por eso es quizá bueno por eso plantea la hipótesis de Siqueiros por eso a la obra de Tamayo le gusta mucho a los europeos porque es un reflejo de lo suyo propio como algo colonial de aquella metrópoli intelectual esto lo dice en 50 aquí vamos a ver como tercia este triálogo que decía yo Rivera sobre el tema de lo mexicano y lo universal Rivera dice no hay un arte universal esta expresión de Tamayo es eurocentrista y estadunicentrismo y moneda de cambio en el mercado un mercado controlado por la burguesía imperialista la pequeña burguesía subalterna a ella y la inteligencia que vive vive de ambas y entre ambas esto lo dice en 1950 y bueno se refiere a muchos intelectuales que apoyan a Siqueiros esta inteligencia se refiere por ejemplo a Octavio Paz que apoyó mucho a Tamayo sobre el arte mexicano Tamayo también sale a cuento y dice bueno dice el arte mexicano no es necesariamente el arte producido por mexicanos en México o fuera de México como sostiene Tamayo porque Tamayo decía bueno yo soy mexicano y así yo esté en París o esté Estados Unidos donde yo esté yo hago mexicano porque soy mexicano y tengo cierta cultura y cierta idiosincrasia en cambio Tamayo de Siqueiros dice el arte mexicano es aquel que se desprende de un impulso nacional dueño de una beligerancia histórica internacional un arte que le plantea al mundo los propios descubrimientos locales el arte mexicano y vuelve a insistir en su tesis que viene desde el sindicato el arte mexicano es necesariamente político no puede dedicarse a hacer artes malabares como Tamayo para un grupito de snubs alimentados por una burguesía primitiva o degenerada esto en una esta publicación de arte público 54 55 sobre el tema de la integración plástica aquí bueno el debate fue muy inmediato porque había una revista que se llamaba arte vivo mexicano y en 1955 publica un número donde ha entrevistado con las mismas preguntas ha hecho a Tamayo y a Siqueiros y publica las respuestas simultáneamente esta revista arte vivo mexicano solamente aquí un pequeño entre paréntesis recordemos que mucho había teorizado Siqueiros sobre la integración plástica en 1948 había dicho ahora es necesaria una plástica que combine la escultura la pintura los vitrales la arquitectura es como el punto de lanza de lo que sería al pie de arranque digamos de la integración plástica y vamos enseguida a lo que este debate que se da en la propia revista arte vivo de México mexicano en esta revista arte vivo mexicano Siqueiros habla del muralismo en nuevos formatos dice de lo que se trata cuando se habla de superficies ya no rectangulares es decir es de utilizar perdón la dinámica visual de superficies objetivamente dinámicas más dinámicas necesariamente que las rectangulares aquí está contrastando como pintar edificios que dan la vuelta a las paredes y la idea que dice Tamayo tiene de que es un rectangular en una pared y ya este es un propósito que de ninguna manera puede interesarles a los estancados snuff mexicanistas es decir a Tamayo otra vez haciendo alusión medio extraña esto no puede interesarles a estos estancados que conciben la pintura como un fenómeno ineludiblemente bidimensional que se produce sobre una superficie neutra Tamayo contesta a esta revista a la misma pregunta sobre el muralismo en los formatos la pintura mural le contesta a Siqueiros la pintura mural desde sus orígenes ha estado sujeta a las condiciones geométricas de las superficies sobre las que ha tenido que desenvolverse y es evidente que desde la época prehispánica pasando después por todos los estilos arquitectónicos hasta el momento presente la pintura mural se ha producido sobre superficies de todo género es decir rectangulares triangulares ovaladas redonas etcétera ¿no? otra pregunta que le hace la revista sobre si pintar al exterior es una nueva profesión es decir el muralismo al exterior Siqueiros dice los murales al exterior incluyen nuevos problemas de una magnitud tan grande que demandan nuevas soluciones soluciones imprevistas que de ninguna manera pueden encontrarse en la tradición pues tampoco existieron antes como los grandes espacios visuales que hoy establecen las condiciones arquitectónicas y urbanísticas del mundo contemporáneo si pintar al exterior se trata de una nueva profesión que no pueden no pueden caberles en los brazos a los pintorcitos caducos epígonos morenos del café de las flores de París refiriéndose al morenito Tamayo Tamayo contesta sacar la pintura al exterior tampoco es un hecho sensacional o novedoso y menos es una nueva profesión específicamente en México muchos de los edificios precolombinos muestran el uso de la pintura mural al exterior y qué decir de las realizaciones bizantinas e italianas en mosaico sobre las que hoy se apoya la sensacional novedad mexicana está entretenido el debate para mí y esta es la tesis de la idea que tiene Tamayo de la construcción plástica dice para mí la integración plástica se trata de obtener los valores colorísticos justos de los distintos planos arquitectónicos se trata de la relación colorística del edificio con el medio donde está situado de los valores tonales de los distintos elementos arquitectónicos en fin de todo aquello donde la pintura puede contribuir a la mejor realización plástica de la arquitectura claro claro que no se debe excluir a la pintura mural ahí donde la integración plástica lo justifique es decir entendemos que no está contra la integración plástica el mural también puede tener un papel pero nunca anteponiendo su valor a los valores de la arquitectura y en esto es muy claro Tamayo seguimos hablando de la integración plástica pero ahora en relación a la ciudad universitaria Tamayo en 1953 recuerden que la UNAM se inaugura en 52 pero en 53 Tamayo dice hay una mafia que impide el desarrollo del arte en México este grupo acaparó el trabajo en ciudad universitaria a Carlos Mérida se le hizo realizar un proyecto para una decoración mural en ciudad universitaria y como de costumbre el señor Siqueiros hizo todo lo posible porque no se le diera y no se le dio Siqueiros en defensa de su trabajo en ciudad universitaria aquí no responde directamente a Tamayo pero defiende su trabajo en ciudad universitaria dice el muralismo en el exterior no puede ser más que figurativo realista y moderno en la modalidad corresponde esta modalidad perdón el muralismo al exterior esta modalidad corresponde a la segunda etapa del movimiento pictórico mexicano contemporáneo es decir la segunda etapa del muralismo y de la escuela mexicana de pintura en ciudad universitaria yo busco nuevos métodos de pintura mural mientras O'Gorman y Rivera se refugian en lo arcaico y lo ya superado es decir como vimos en la ponencia de hace algunos sábados es decir los mosaicos es decir ellos se refugian en la técnica ya superada pero después de muchos años lo que vemos es que los murales de Siqueiros se están cayendo y los de O'Gorman y los de Diego Rivera pues están para toda la eternidad hechos con piedritas Tamayo le contesta a Siqueiros sobre su postura sobre lo que dice de ciudad universitaria quienes claman por la integración plástica en realidad no pretenden otra cosa que hacer de la arquitectura solo un escaparate para su pintura en el caso de ciudad universitaria Siqueiros destrozó la unidad del edificio de la rectoría imponiendo su presencia en la biblioteca con perdón de O'Gorman O'Gorman destruyó él mismo su obra nos ofrece eso que nos recuerda un gran paquete para regalo de navidad pasamos a otro tema esto se refiere a los apoyos del gobierno y bueno aquí lo vamos a centrar en las presiones recuerden que el INBA se funda en 1947 y bueno vamos a ver las presiones que sufre o que siente reciente el INBA de estos dos polos del campo artístico mexicano Tamayo dice lo siguiente señala que Siqueiros y los comunistas habían orquestado una campaña en su contra después de que ambos fueron reconocidos en Venecia es decir en la Bienal de Venecia de 1950 aquí tenemos el dato la Bienal de Venecia de 1950 en esa Bienal Siqueiros ganó el segundo premio para artistas extranjeros Tamayo no ganó ningún premio pero estuvo en esa Bienal entonces dice que a partir del triunfo de Siqueiros los comunistas organizaron una campaña contra Tamayo después de que ambos fueron reconocidos en Venecia pero Siqueiros premiado acusa al departamento de artes plásticas de hacer política a favor del muralista y lanza a Limba le lanza una amenaza si el gobierno no define a quien apoya no haré ya ninguna exposición más esto lo dice en 1951 en respuesta el Limba invita a Tamayo a la exposición internacional el arte mexicano de la época precolombina a nuestros días y también le hace una invitación a pintar dos murales en el palacio de bellas artes en parte la molesta de Tamayo provenía de que Fernando Gamboa era director de Limba había firmado en marzo de 1950 un contrato con Siqueiros para que realizara dos paneles sobre Cuauhtémoc la apoteosis de Cuauhtémoc y su tormento pero también desde 1949 el mismo Siqueiros había estado presionando al Instituto Nacional de Bellas Artes diciendo lo siguiente el muralismo ha sido saboteado desde hace muchos años ha sido muy mal defendido por el Limba dedicado casi por entero a exposiciones de obras de caballete durante los tres años del régimen alemanista estamos en 49 solo se ha encargado un mural el que pintó Orozco en el Conservatorio de Música bueno este es el mural que hizo Tamayo para esta exposición del arte mexicano de la época precolombina a nuestros días el mural tiene de 5 por 4 metros se llama homenaje a la raza india es interesante comentar algo brevemente sobre la exposición esta de Venecia perdón de esta exposición la exposición incluyó arte mexicano prehispánico popular y moderno como estas grandes exposiciones que le gustaba hacer a Fernando Gamboa y en esta exposición hubo 4 salas dedicadas a la obra de Siqueiros Orozco Rivera y Tamayo cada uno de esos artistas le dio a cada uno una sala y en bola digamos una más donde estaban Rodríguez Lozano Soriano Anguiano Doctor Atle y otros más aquí vemos la importancia que ya el Instituto Nacional de Bellas Artes le va dando a Tamayo en relación a esta exposición Tamayo dice en París el arte de sesgo demagógico es decir ya saben quién fue un fracaso no despertó ningún interés él haciendo su interpretación de qué es lo que pasó en esa exposición de ese fracaso ya se están dando cuenta también nuestros pintores jóvenes quienes ya empiezan a dudar de lo que se les había dicho de lo que se les había hecho creer como excepcional y único y entonces plantea que se está rompiendo pues la cortina de hierro esto lo dice en 52 y más o menos en 1963 si no me equivoco Cuevas dirá que México está dentro de la cortina del nopal y bueno recordemos que está Mayo Soriano y Carlos Mérida quienes van a abrir brecha para que después entren estos artistas de los años 60 sin embargo decíamos que hay contradicciones y hay contradicciones entre lo que dice y hace Siqueiros también vemos aquí contradicciones entre lo que plantea Tamayo y lo que hace Tamayo se dice que él escogió libremente el tema de sus murales en Bellas Artes y bueno tenemos aquí que en Bellas Artes curiosamente se nos presenta un Tamayo nacionalista es el nacimiento de nuestra nacionalidad uno de los murales es nacimiento de nuestra nacionalidad de 1952 donde presenta aquí este hombre a caballo que es el México desarrollándose aquí tenemos las culturas prehispánicas opacadas eclipsadas como vemos aquí por la civilización occidental aquí una mujer así en escorzo está dando a luz a un mexicano que no es ni moreno ni blanco es una mezcla es el curiosamente digamos un Tamayo nacionalista y en frente el otro mural es un es un Tamayo haciendo elogios al gobierno revolucionario habla del México hoy y bueno tenemos aquí a Prometeo impartiendo el conocimiento tenemos aquí el desarrollo agrícola y el desarrollo industrial bueno recuerden que este grupo de esta área de conferencias aquí en el museo en el museo de estudios Diego Rivera y Frida Kahlo estamos hablando de muralismos entonces ahí estamos hablando de Tamayo como muralista Tamayo dice no es nuevo que yo pinte murales lo he hecho los murales en Bellas Artes se hicieron los murales en Bellas Artes se hicieron toda clase para sus murales perdón de Bellas Artes sobre ese tema se hicieron toda clase de gestiones ante el gobierno y lo amenazaron a Carlos Chávez incluso con hacer represalias contra él si se me permitía pintar muchos murales y gracias a la interesa del señor Chávez a quien no asustaron con sus maniobras aquellas ya saben quién fue posible que yo ejecutara estas obras es decir en la grilla digamos en las luchas internas del campo artístico bueno trataron de impedir que Tamayo hiciera estos murales mientras Tamayo hacía estos murales en Bellas Artes que estaba pintando Siqueiros esto es lo que estaba pintando Siqueiros en la raza en la hospitalidad de la raza por una seguridad social y para todos los mexicanos 51-54 y estaba pintando en la UNAM el pueblo a la universidad y la universidad del pueblo esto es lo que estaba haciendo Siqueiros en estos años otro tema la función social del arte aquí recorremos recopilamos una serie de posturas de Siqueiros desde 21 hasta 45 la ruta social es la función social del arte según Siqueiros esto es lo que dice Siqueiros el arte debe en el arte debe prominar el espíritu constructivo sobre el decorativo o analítico necesitamos crear un arte monumental público basado en la tradición indígena es necesario un arte monumental para grandes masas una pintura social colectiva y en 45 en el texto que se llama no hay más ruta que la nuestra sostiene que después del renacimiento solo el intento mexicano es el que ha tomado la ruta correcta es decir teórica y prácticamente la ruta social Tamayo tiene otra visión sobre que es la visión la función social del arte aunque sostiene que sostiene por ejemplo esta tesis que es interesante dice el arte quiera lo o no siempre es una función social yo no creo que exista el arte por el arte la revolución mexicana me ha hecho sensible a nuevas a nuevas proyecciones estéticas antes de ella antes de la revolución mexicana el amor por el pueblo y por las cosas que hace el pueblo como las manifestaciones folclóricas populares eran desdeñadas mi pintura se apoya en eso sobre la plástica él sostiene que la plástica tiene que ser poesía y debe ser una plástica sin demagogia entonces en 51 dirá la pintura no es periodismo ni literatura ni demagogia el valor de la pintura lo dan sus cualidades plásticas y su poesía es algo que Tamayo sostuvo durante toda su trayectoria mi arma de combate es mi obra ella es el retrato de mi convicción y es también mi palabra acepto la pintura que sea pintura antes que nada y no aquella que esté al servicio de X causa mis ideas son plásticas otro tema sobre humanismo y deshumanización y vamos a ver lejos de ver una disputa y una convergencia el arte no figurativo es decir es una crítica que hace Tamayo al arte abstracto digamos al arte al expresionismo abstracto digamos el arte totalmente abstracto el arte no figurativo era y es una simple especulación intelectual el arte totalmente abstracto es seco y deshumanizado el arte abstracto ha sido tan exprimido que ya no puede dar más ahora lógicamente se vuelve al realismo en busca de nuevas experiencias y se vuelve con la convicción de que el arte es también esencialmente poesía esto dice a mediados de 51 recordemos que a mediados de los 50 perdón recordemos que en 51 había dicho Tamayo que en el orden plástico el realismo era cosa del pasado sin embargo reconoce que hay un regreso al realismo como pudimos verlo en el cuadrito que hice al principio el arte pop es un regreso al realismo en crítica al arte abstracto exacerbado o seco como dice Tamayo Siqueiro sobre el tema de humanismo y deshumanismo dice el arte debe ser realista y humanista los afines a la opinión de Rufino Tamayo deberían aceptar que no puede expulsarse del arte la imagen del hombre y el medio físico que los circunda sin cometer ninguna brutal mutilación de la naturaleza y finalidad del arte en la historia del mundo y vimos que o no entendió la postura de Tamayo o no la leyó también Tamayo habla de una postura a favor del humanista otro asunto distinto es conformismo y rebeldía aquí aquí también es otra crítica ya saben quién dice el hombre revolucionario es aquel que en el orden social o político lucha por cambiar o modificar procedimientos y distingue el hombre revolucionario del pintor revolucionario dice el pintor revolucionario es el que en lo pictórico trata de encontrar nuevas formas de expresión y luego viene el golpe del lado se da el caso en México de que los pintores como hombres pueden ser de vanguardia comunistas izquierdas etcétera pero en lo pictórico son simples conformistas académicos porque se encontraron una receta que les pareció eficaz y la usan hasta lo infinito es decir ya saben quién para hacer pintura revolucionaria es menester ser rebelde e insatisfecho ese es un tema otro tema arte para el pueblo otra intervención de Rivera Tamayo hablando de Tamayo Tamayo tiene talento pero su pintura es para coleccionistas para los intelectuales los snobs los invitadores pertinaces de lo europeo nosotros somos pintores para el pueblo de México no excluimos a ningún pueblo al afirmar que somos pintores del pueblo por el pueblo para el pueblo y concede a Tamayo le concede bueno Tamayo viene del pueblo también tiene ciertas cualidades de este y concluye los que detestan lo que hacemos nosotros creen bueno lo que hace Tamayo están nosotros sobre el arte para el pueblo Tamayo contesta hay quienes suponen que el muralismo ofrece mayor interés por estar en lugares estratégicos la realidad es que salvo raras excepciones los murales se hallan en donde solo van determinadas gentes si preguntáramos al público veríamos que la inmensa mayoría de los habitantes de la capital no han visto esos murales que se dicen hechos para el pueblo si se quiere hacer un arte para el pueblo mejor es hacer obras artísticas que se puedan reproducir en cantidad sin que pierdan su carácter el arte para el pueblo es la gráfica multireproducible y barata esa es la tesis que tiene Tamayo sobre un arte realmente para el pueblo la discusión sobre eso si eso no es el cuarto grande en 1951 Tamayo dice lo siguiente bueno Tamayo reconoce reconoce a Tamayo que Tamayo tiene talento pero no cree que deba agregarse su nombre al de los ya denominados tres grandes Orozco, Rivera y Siqueiros pero advierte no quiero decir con esto que no me guste su pintura Tamayo tiene talento es notable pintor en su género el arte mexicano del futuro en 1950 publica Tamayo un texto que se denomina gangsterismo en la pintura mexicana acusa en ese texto acusa alguien ya sabemos que pretende que México sea un feudo en el que no deben tener acceso a artistas como yo soy el centro de ataques de esa mafia y mientras más triunfo en el extranjero más despierta su envidia y sentencia esos hombres consagrados se dicen que se dicen se dicen patriotas pero pisotean a quienes no son como ellos el arte mexicano ya es plural un arte después de ellos hay un arte después de ellos y sus discípulos este es más en el texto que publicó Siqueiros se publicó en Excelsior 14 de noviembre de 1950 cuestiona aquello de la ruta obligada no hay más ruta que la nuestra tal parece que entre nosotros todo lo que se logra hacer en otros rumbos no tiene significación no hay mejor forma de hacer las cosas que la nuestra definiéndose a Siqueiros y así decir eso no es sino la evidencia de nuestro gran complejo de inferioridad que impide el progreso de nuestras actividades son sin duda los jóvenes a quienes corresponde hacer esa revisión pero para ello necesitan ser como lo fueron los precursores de nuestro movimiento allá al principio inconformes destructores constructores esto en 56 y bueno si quieres le contesta a esto a esto si le contesta Siqueiros dice en cuanto a los pintores dice que es total y absolutamente falso que estos supone nosotros partícipes del movimiento realista mexicano hayamos dicho o escrito en alguna ocasión tan pedante tontería aquello de no hay más ruta que la nuestra o sea ahorita desconoce que lo escribió ni en ninguna parte lo dijimos hemos dicho y escrito nuestro movimiento pictórico mexicano a un balbuceante yo diría a un balbuceante en 1956 bueno representa sin embargo la marcha más saludable del arte contemporáneo hacia el futuro Tamayo es un adorador de la llamada escuela de París un negador sistemático de todo valor de la pintura contemporánea mexicana desenlace llegamos al desenlace aquí bueno vamos a hacer una breve paréntesis también decíamos hablando del campo artístico que entran otras instituciones otros agentes otras personas le llamamos agentes a instituciones o personas en este caso decía al principio la discusión rebasó a estos dos artistas y intervinieron muchísimos otros intelectuales y escritores bueno en estos 10 años se posicionaron con Tamayo Octavio Paz y Carlos Fuentes que fueron sus principales promotores Carlos Mérida Juan Crespo de la Serna Luis Cardoso de Aragón Javier Villaurrutia Luis Islas Garcías Antonio Ruiz Javier Moicen Paul Westheim José Gómez Cicre Pedro Coronel Juan Soriano Gunten Gerson Ilia Ehrenburg y Diego Rivera aquí vemos unos son intelectuales otros son escritores otros son pintores etcétera con Siqueiros quienes se posicionaron Antonio Rodríguez que era un crítico de arte ¿de dónde venía? ¿venezolano? no me acuerdo de donde era bueno de extranjero pero se avecindó aquí en México Antonio Rodríguez hablaron a favor de Siqueiros también creñamente Orozco Joaquín Sánchez Magregor algunos de ellos no los recordamos porque son eran importantes en aquella época ¿no? como Joaquín Sánchez Magregor también hablaron a favor de la Escuela Mexicana de Pintura obviamente quienes estaban dentro de ella González Camarena Chávez Morado muchos otros de los llamados epígonos Philippe Supón Justino Fernández y curiosamente también tenemos a Diego Rivera por eso decíamos que era un triálogo en 1956 y aquí vamos al desenlace Diego Rivera arroja lo que muchos han llamado un balde de agua fría después de asistir a una exposición de arte francés es cuestionada por Raquel Tybol sobre el futuro del arte en México le pregunto bueno qué piensa usted sobre la perspectiva que se nos presenta a continuación Tamayo dice después de la guerra Naiden para mí el guerra es Pablo Picasso y después de Naiden quién sabe si Tamayo fuese francés diría Tamayo he reafirmado últimamente mi opinión sobre el alto valor del arte de Tamayo y como afirmo ahora el porvenir calculable el porvenir incalculable en el arte de Juan Soriano el público de México podrá acotejar la obra de estos pintores con la de sus colegas de París observando sin prejuicio de qué lado se inclina la balanza y beber una copa a la salud de los mexicanos también ahora se podrá apreciar por la más clara comparación la formidable fuerza del genio de Orozco y en general el peso de la obra de estos pintores mexicanos deseamos que es un balde de agua fría y causó algunas reacciones una de las reacciones fue contemplar concebir esta opinión como una más de las descabelladas declaraciones de Diego Rivera lo dijo a lo loco y no es nada serio como aquella descabellada como aquella mítica confesión que hizo que comía niños y que yo creo que en esta casa los tenía congelados en el refrigerador así como dice eso puede decir que Tamayo es el futuro del arte nadie le creyó la otra reacción fue la decepción de algunos seguidores de la escuela mexicana y la que la hizo pública en novedades el 24 de noviembre de 57 fue y dijo muy larga la carta en resumen dijo nosotros no seguimos el camino arduo del realismo por negadismo por demagogia ni por seguidismo hoy hemos caminado junto a usted plasmando los dolores y las alegrías del pueblo mexicano pero nosotros nos definen como pintores costumbristas es decir a muchos de los seguidores de la escuela mexicana pues ni siquiera se les consideraba en serio entonces les decía que eran pintores costumbristas por la importancia del remate de la carta ella dice debemos maestro Rivera debemos ahora cambiar de ruta son ahora para el futuro Tamayo y el maestro Soriano el ejemplo a seguir y bueno ahí se queda la la se queda sin respuesta porque al año siguiente muere Diego Rivera en la relación Diego Rivera es importante aquí hacer una reseña resumen hay una una alianza digamos un apoyo que de alguna manera va dando Rivera a Tamayo es un recorrido rápidamente en 1921 Rivera elogia la obra de Tamayo en la revista Azulejos en el número de octubre Rivera dice de Tamayo Tamayo en las obras que presentó en esta exposición presteza en la anotación sensibilidad y buena comprensión de los planos muy pintor en 1929 Rivera siendo director de la escuela central de artes plásticas invita a Tamayo a dar clases en 38 vimos el manifiesto por un arte revolucionario independiente y vimos como esto también es de alguna manera favorece la postura de artista libre a Tamayo en 51 Rivera reconoce que Tamayo tiene talento pero no cree que deba agregarse su nombre al de los ya denominados tres grandes como vimos hace rato años después en 56 entrevistado por Tibol hace alusión a una reciente exposición de arte mexicano en Europa y reconoce que la obra de Tamayo fue muy elogiada en toda Europa y también en Moscú sobre esto de Moscú también Siqueiros critica que fue un artista el que fue un crítico de arte ruso el que habló a favor de Tamayo bueno Siqueiros se ríe de este último comentario de Rivera bueno el desenlace es el siguiente a final de cuentas después de este debate después de que con el largo trabajo va posicionándose Tamayo en el campo artístico y llega a tener una presencia muy importante al nivel de que se le considera o se discute si es o no el cuarto cuarto grande de los años 60 en adelante la escuela mexicana de pintura se ve obligada a ceder terreno de 60 en adelante subsisten Siqueiros y los muralistas bueno subsisten Siqueiros porque Orozco había muerto en 49 Diego Rivera muere en 57 bueno entonces el panorama del campo artístico mexicano después de esto es subsisten Siqueiros y los muralistas epígonos contienen mucho el público es muy sólido para ellos y tienen algunos encargos oficiales algo que Jorge Alberto Marrique dice que se sostuvieron como muralistas paganos es decir en el campo hacen muchos murales en los estados en los presidentes municipales en los palacios de gobierno otro punto importante el INBA desde su fundación en 46 asume una posición ambigua frente a esas dos tendencias estéticas o ideológicas en favor de una libre expresión artística apoyando a unos y a otros ahí se la lleva y decía hace rato que Tamayo es el que funda los cimientos y abre el camino que después retomarán los artistas de la llamada ruptura en los años posteriores Tamayo Siqueiros siguieron discutiendo más o menos sobre los mismos temas ya no es tan álgida la discusión pero siguen se batiendo sobre lo mismo en medio de sus pleitos nos faltaron los reconocimientos mutuos Tamayo dijo en 1966 los únicos jefes de las dos escuelas pictóricas de México somos David Alfaro Siqueiros y yo y como jefes somos los únicos que podemos ser jurados en cualquier tipo de confrontación porque nosotros sabemos quién es quién Tamayo nunca se reconcilió con Siqueiros pero lo intentó se dice que lo visitó en el lecho de muerte pero ya Tamayo ya digo Siqueiros ya no podía ya no estaba consciente entonces ya ya no pudo hablar con él ¿no? paradojas y coincidencias para terminar fuentes artísticas y culturales que menciona cada cual como suyas Tamayo se dice que se inspira en esto y Siqueiros dice que se inspira en esto Tamayo en el arte prehispánico Siqueiros en el arte indígena en el arte popular mexicano en el arte popular también mexicanismo nacionalismo universalismo crítica al imperialismo humanismo y humanismo como vimos hace rato Tamayo realismo metafórico Siqueiros realismo social ambigüedad o cambios de papel ahora tenemos en estos años tenemos a Siqueiros pintor de caballete tiene es un pintor a pesar de que había criticado la pintura de caballete y el arte abstracto tiene magníficas obras abstractas o semiabstractas algunas de ellas aeronave atómica antenas estratosféricas el árbol de la noche triste crepúsculo paisaje y muchos llamados entre comillas estudios o ejercicios plásticos también será retratista también esas críticas que hacían a los retratistas de la burguesía bueno también hizo retratos retratos de Nora Beteta retrato de Carlos Chávez retrato de Jerónimo Bertrand de Coussiné retrato de mujer está en la colección Blastey presumiblemente es la esposa de Jerónimo Bertrand la mujer de nieve y retrato de Blanca Antevi etcétera etcétera y aquí tenemos un ejemplo de aeronave atómica de 56 una obra semiabstracta tenemos este Siqueiros abstracto un crepúsculo también es semiabstracta porque aquí abajo se pone aquí un pueblito tenemos magníficos obras de caballete esta de 1947 nuestra imagen actual aunque Siqueiros decía que el cuadro de caballete me repugna y me parece odioso y en contraparte hablando de muralismos o los muralismos tenemos un Siqueiros de ello tenemos un Tamayo muralista en esta década de 47 a 57 Tamayo hará estos murales homonaje a la raza india 52 nacimiento de nuestra nacionalidad 1952 México de hoy 53 el hombre 53 el día y la noche 1954 naturaleza muerta 54 América 1955 56 Prometeo 1956 en ese momento también Siqueiros bueno tiene estos estos murales Cuauhtémoc Redivivo y Tormento de Cuauhtémoc 51 el hombre amo y no esclavo de la técnica 52 por una seguridad social y para todos los mexicanos 52 54 el pueblo de la universidad y la universidad pueblo 52 56 el derecho a la cultura 52 56 nuevo simbolismo universitario también estos tres de ahí en la ciudad universitaria velocidad en el agua Alberto en una fábrica de Automex hoy Chrysler y excomunión y fusilamiento de Hidalgo 53 y bueno esta la inicia en 57 y la termina en 66 del porfiriato de la revolución o la revolución contra la dictadura porfirista es decir tenemos un tamayo muralista y tenemos un tamayo pintor de caballete tenemos un tamayo pintor de caballete y tenemos a un siqueiros también pintor de caballete es decir como que se cambian los papeles en este caso y bueno aquí sería el final de la presentación gobierno de México ¿Qué pasa conmigo? Gracias.